Gracias a ti cantó y gracias a ti bailaré, gracias a ti viviré, gracias a ti gozaré Amigos, les saluda Luigi Campos y quiero mandar un abrazo bien grande, bien grande para todos ustedes que les hacen diario PP Digital Acá ha sonado la mejor música, gracias a ti por seguir la música de Luigi Campos Gracias a ti bailaré Gracias a ti 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 Gracias a ti